Desde Morena nos enfocamos en no mentir, en no robar, en no traicionar y en evidenciar justamente lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN y proponer las acciones que se están implementando y que se desean continuar. El municipio de Puebla tiene doscientos noventa asentamientos irregulares, me parece que esto o los candidatos, las candidatas no lo conocen, pero la ausencia de esa certeza jurídica de las familias no solamente les genera una intranquilidad, sino también la ausencia de servicios públicos. Aquí me parece que cabe una pregunta importante para el candidato del PRI, Eduardo Rivera, y que nos pueda decir cómo un programa de gobierno en un asentamiento irregular, como es la casa donde él vive, su calle, pudo tener acceso a los servicios públicos cuando no está regularizada. Le preguntaría también cómo podría decirle a los ciudadanos que paguen el predial, ¿usted acaso cumple con sus responsabilidades?